Bien, excelente. Se ve completa, ¿no? Sí, se ve completa. Bien, muchas, muchas gracias. Ok, vamos entonces. La clase de hoy día, estudios sociales, el objetivo, que es lo menos importante, por el contrario, es caracterizar las principales causas de la Primera Guerra Mundial, valorando su aporte a la construcción del conflicto armado. Vamos de nuevo, recuerden que hay que entender bastante bien, ¿cierto?, qué es lo que vamos a tratar de perseguir durante una clase, ¿bien? Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, sobre el objetivo de la clase de hoy, es caracterizar, o sea, buscar, valga la redundancia, las características. ¿De qué? De las principales causas de la Primera Guerra Mundial. Ya nos vamos a detener de inmediato ahí, valorando su aporte a la construcción del conflicto armado, ¿bien? Cuando nosotros, entonces, hablamos, ¿cierto?, bueno, ahí está el nombre mío, el nombre de la profesora Karen Píndola, ¿cierto?, que hace referencia a quienes también están hoy día, ¿cierto?, y cuando nosotros hablamos, miren, fíjense, sé que es reiterativo, pero la idea es que se entienda. Dice, caracterizar las principales causas. Aquí nos vamos a detener un minuto. ¿Qué entienden ustedes por causas, chiquillos y chicas, chicos y chicas, queridos estudiantes? ¿Detonantes? ¿Detonante? Ya, puede ser un sinónimo, quizás, pero yo estoy pidiendo una explicación. Pero sí, bien, ok, no hay problema. ¿Qué más? ¿Qué es una causa? Eventos. ¿Qué más? A ver, a ver, vamos a hacer algo. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Espérenme un poquito. Dejé de compartir la pantalla, no se preocupen. Ya les voy a dar el tiempo para que puedan anotar el objetivo y, de todas maneras, se los voy a pegar acá en el chat, para que mientras tanto, ¿cierto?, lo vayan pegando, perdón, lo vayan pegando, lo vayan anotando ustedes, ¿cierto?, en sus apuntes. Aquí necesito... Poder comprender el concepto de causa, ¿bien? Quiero saber acá, de ustedes, ¿cuántos están enamorados o han estado enamorados alguna vez? Qué pregunta, qué pregunta más difícil. Ya, a ver, ¿quién se atreve a responderme? Profesor, yo estoy completamente enamorado, yo estoy completamente enamorada. Yo estuve enamorado. Para el mundo, ya, ok. Si es una pena de amor, no me la comparta, por favor, ya no es la idea. A ver, Daniel. Daniel, estuviste enamorado, ¿cierto?, ¿sí? Sí. Ya, perfecto. ¿Qué fue lo que hizo que te enamoraras de una persona, es de una mujer o es de alguna situación? De una persona, de una mujer. Ya, perfecto. Ok. ¿Qué hizo que te enamoraras de esa mujer, Daniel? Uy, sinceramente me enamoré de esa mujer por, primero que todo, su sentido de simpatía. Era muy simpática, muy de piel. Muy divertida. Perfecto. Muy divertida, linda también. No sé, era cariñosa. Ya, perfecto. Con eso me enamoré de las cosas más de adentro que de afuera. Bien. Gracias, Daniel, por compartirlo. Muy bien. Era cariñosa, era simpática, ¿cierto? Valoraba, ¿cierto?, su interior, dice Daniel, entre otras cosas. Gabriel de Espinosa dice, yo completamente enamorada hasta el día de hoy. Y él en Cuba, yo estoy completamente enamorada. A ver, ¿y a quién quiero compartir? La idea es que se escuchen, ¿verdad? Pensemos que estamos en una sala de clases, chiquillos y chicas. Pensemos que estamos en una sala de clases, chiquillos y chicas. ¿Quién más? ¿Quién les va a compartir? ¿Alguien? Les da vergüenza. Ya, no se preocupen. A ver, gracias, Daniel, por compartirlo. Les voy a dar yo mi ejemplo y después a ustedes. La idea es que lo hagamos así. ¿Ya? ¿Ya? Con mi esposa, obviamente, ¿cierto? Llevamos 12 años de relación. Ya, llevamos bastante tiempo. ¿Bien? No casado 12 años, pero sí 12 años de relación. ¿Bien? Yo estoy completamente enamorado de ella. ¿Bien? Tengo una hija hermosa, ¿cierto? Que ella también me dio. ¿Bien? Que tiene 6 meses. Y si ustedes me preguntaran, en realidad yo me estoy preguntando a mí mismo, ¿qué fue, cierto? Lo que hizo enamorarme de ella. Y primero que todo, bueno, su actitud es lo que me encanta. Su madurez. ¿Bien? Y es que es muy apasionada. Para todo. ¿Bien? Eso hizo que yo me enamorara. ¿Bien? Ya. ¿Alguien más que desee compartirlo? A ver, Matilde, perfecto. A ver, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales te enamoraste? ¿Cuál fue la causa? Porque te enamoraste de ella, no lo sé. Si quieres, por el micrófono. Recuerden que estamos hablando de las causas. Esto no es una terapia de amor, de... No, no olvides eso. Estamos hablando de las causas. Eh, profe, yo podría dar mi caso. Mi... Yo, por favor. Algo cortito. Yo estoy casado hace 14 años. Y... ¿Y cómo se llama mi pareja? Cuando empezamos recién, igual de ella me enamoró, que se la jugó caleta por... Que me hizo cambiar. Perfecto. Muy bien. Yo estoy enamorado de ella. Muchas gracias. Lo enamoró, que se la jugó, ¿cierto? Por él, y que lo hizo cambiar. O sea, lo que le afectó interiormente, quizás. Muy bien, Jonathan. Muchas gracias. Dice, bueno, ya, no fuimos por otro lado. Yo estoy enamorada porque mi pololo ha sido un complemento y un apoyo fundamental. Fundamental. Jezabel dice. Muchas gracias. Ya. Vamos ahora al contenido histórico nuevo. Esto no es una charla, ¿cierto? Es socioemotiva, ¿cierto? No, no es la idea. ¿Ya? Eh... ¿Por qué le pregunto? Yo pregunto esto, y efectivamente con lo que me han contestado, no va a haber nadie que me diga, profesor, profesor, ¿cierto? Yo estoy enamorado, estoy enamorada porque sí. ¿Ya? Porque no tengo idea, porque simplemente me bajó el amor, ¿ya? No, efectivamente, y hago esta pregunta, ¿ya? Porque es más cercana a nuestro diario de vivir, y un poco más fácil también de poder comprender lo que vamos a ver enseguida. ¿Por qué? Bien. Cuando nosotros hablamos de las personas que están enamoradas, siempre hay una... Y ya con esto ya nos vamos a ir, ¿cierto? Con el contenido, ¿bien? Siempre hay algo que sucede antes de lo que yo estoy viviendo, ¿bien? Siempre hay, por ahí como decían, un detonante que causara que yo me enamorara, ¿cierto? Ya sea por la fidelidad, ya sea porque se la jugaron por mí, porque es un excelente padre, ¿cierto? Porque es un complemento, por su sonrisa, por su interior, entre otras cosas. Por supuesto que sí, ¿bien? Y usted está en una relación porque está enamorado. Esta relación tiene previamente, o sea, antes, una causa. Y esa causa, ¿cierto? Es todo lo que usted está diciendo y que provocó que usted se enamorara. Y al momento de enamorarse suceden cosas, ¿bien? Usted vive con las personas, se casan, qué sé yo, tienen hijos, se toman de la mano, se dan besitos, no tengo idea, lo que usted haga. Y efectivamente, ¿bien? Cuando nosotros vemos esta relación, tenemos que identificar que hayan... ...y chicas, le vamos a llamar causa, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de causalidad, cuando nosotros hablamos sobre el concepto de causa, frente al contenido histórico sobre todo, vamos a hablar sobre el fundamento, vamos a hablar sobre el motivo, vamos a hablar sobre el origen y principio de alguna situación, ¿bien? O sea, yo estoy observando que está sucediendo algo porque, por... ...previamente, se le llama causa, ¿bien? Sin ese algo que hubiera sucedido previamente, lo más probable es que lo que yo estuviera observando no existiría, ¿bien? Y nos vamos, ¿cierto? Al mismo ejemplo que le estaba poniendo el enamoramiento, para quien lo pueda entender, ¿bien? Si, por ejemplo, y voy a decir los nombres, ¿cierto? De los chicos, no sé, Jonathan, Daniel, Matilde, Jezabel, ¿cierto? Piare, las personas que participaron, ¿ya? O sea, no hubieran sentido lo que sintieron con la persona, ¿ya? O no, la persona no hubiera hecho lo que hizo, ¿cierto? ¿Cierto? No tendrían esos recuerdos, no me dirían en familia, y como dicen por ahí, ¿cierto? Yo me enamoré de mi marido, o sea, me imagino que está casada, porque es un excelente padre, tienen hijos, ¿bien? Entonces, todo eso no hubiera sucedido sin previamente no hubiera sucedido lo otro. ¿Se entiende, chicos, lo que es una causa? Yo me detengo acá porque necesito que lo comprendan bien, ¿ya? Cuando nosotros nuevamente, entonces, hablamos sobre una causa, ¿cierto? Vamos a hablar sobre un fundamento, sobre una... Lo que detona, ¿ya? O un factor importante respecto a una situación específica. ¿Me entienden, chicos, chicas? Sí, profesor, ¿entienden? Excelente. Vamos, entonces, ¿cierto? Al contenido. Ahora sí que sí, ¿ya? Un momento, por favor, chicos y chicas. A ver, ¿qué va a sonar? ¿Qué va a sonar? Estoy aquí, ¿lo escucho? Ah, ya. Ah, no, ahí sí. Lo que pasa es que no podía compartir pantalla. ¿Lo ven ahora? Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí. Entonces, todavía estamos recién, recién, chicos y chicas, en el objetivo. Pero la idea, entonces, es poder comprender qué vamos a ir viendo estos días de hoy en torno al contenido. Nuevamente vamos al objetivo. Caracterizar. Las características, ya lo habíamos visto, ¿cierto? ¿Cierto? Los motivaciones, los factores, los fundamentos, los motivos, los orígenes, los principios que causaron la Primera Guerra Mundial. Bien, profesor, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo que vamos a ver hoy día, chicos y chicas, es por qué sucedió la Primera Guerra Mundial. ¿Bien? ¿Para qué? Para valorar su aporte. ¿El aporte de qué? De las causas a la construcción de la guerra en sí misma. A la construcción del conflicto armado. Ojo con entender una guerra como un conflicto netamente armado, ¿ya? Lo vamos a ver, ¿cierto? En unas próximas clases, ya sobre todo llegando a la Guerra Fría. Cuando nosotros hablamos sobre guerra, cuando nosotros hablamos sobre un conflicto, no necesariamente es armado, ¿bien? Y aún así puede tener, ¿cierto? Las mismas consecuencias o consecuencias incluso mucho más grandes, o escalas mucho más grandes, ¿cierto? Que un conflicto netamente armado. Cuidado con eso, ¿bien? Continuamos entonces. Cuando nosotros... Vamos a encontrar grandes aristas, ¿ya? O grandes núcleos que van a provocar la Primera Guerra Mundial. Y estos pueden ser divididos en algunos, ¿ya? Económicos, políticos, ¿bien? Y territoriales, sobre todo. ¿Bien? De nuevo, las causas de la Primera Guerra Mundial pueden ser divididas en tres grandes rasgos, en tres grandes núcleos, ¿ya? Por un lado, ¿cierto? Lo económico, causas económicas, ¿ya? Algo económico que motivó, ¿cierto? A la Primera Guerra Mundial. Que motivó, ¿cierto? A la Primera Guerra Mundial desde una perspectiva política. Y por último, territorial, ¿ya? Que efectivamente es lo mismo, pero desde el territorio. ¿Bien? Bueno, vamos entonces, ¿cierto? Con esta primera causa de la Primera Guerra Mundial. Tenemos que contextualizarnos, chicos y chicas, y esto desde un contenido histórico general siempre hay que entenderlo, para poder entender un proceso histórico. Yo les aseguro, y esto lo vamos a ver en algunos otros contenidos de geografía humana. Yo les aseguro que frente a cualquier situación, usted y su abuelito o su abuelita, en el caso de que todavía esté vivo, o su papá y su mamá, no tengo idea, alguien mayor que usted, ¿ya? O alguien menor que usted, van a ver las cosas diferentes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la generación se va transformando, y cada generación tiene también sus propias particularidades. Cuando nosotros hablamos sobre la Primera Guerra Mundial, ¿bien? Y desde las causas, vamos a entender, antes que todo, ¿bien? Que el contexto, ¿bien? En el cual se desarrolla la Primera Guerra Mundial, el contexto social, va a estar demarcado, por sobre todo, por el nacionalismo. ¿Ya? Y ese es un concepto que ustedes tienen en la guía número... ...a realizar, ¿ya? En algún momento yo les voy a pedir que me las manden, ¿ya? Primero mandenme la tarea. Ya, volvamos acá. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que entender, chicos y chicas, es que el contexto de la Primera Guerra Mundial, el contexto, ¿cierto? El lugar, el tiempo histórico en el cual se va a desarrollar la Primera Guerra Mundial, desde una perspectiva social, vamos a entender que existe un creciente nacionalismo, sobre todo en Europa, ¿bien? Y en países que, evidentemente y efectivamente, van a participar, ¿cierto? Que van a provocar alianzas militares, que van a provocar carrera armamentística, que van a provocar también disputas entre las distintas potencias. Todo por, entre otras cosas, el amor, ¿cierto? Del medido de la patria, ¿ya? Una cosa es hablar sobre nacionalismo como tal, y otra cosa es hablar sobre nacionalismo radicalizado, ¿ya? Que tiene que ver, Mustachos, con un contenido mucho más efervescente, en torno a la defensa de los ideales personales, ¿ya? Cuando nosotros también hablamos sobre una causa de la Primera Guerra Mundial, y sobre todo en términos económicos, vamos a hablar, ¿cierto? Sobre lo que efectivamente, en el PowerPoint, se devela, ¿bien? Miren, dice, se desarrolló lo que se conocerá como la Segunda Revolución, la cual trajo consigo nuevas fuentes de energía, petróleo, electricidad, proto, ¿cierto? Específicas, pero efectivamente a desarrollar. Nuevo sector... ...la creciente globalización de la economía, perdón. La economía, desde el primer decenio del siglo XX en adelante, se disparó, chicos, y chicas, ¿ya? A niveles nunca antes concebidos, ¿bien? Desde, por lo menos, ¿cierto? La Revolución Industrial. Y aquí necesito que recuerden cosas que ustedes quizás vieron el año pasado, ¿ya? Cuando nosotros hablamos sobre una Segunda Revolución, vamos a hablar, chicos y chicas, sobre un concepto de un aceleramiento económico específico en el siglo XX, ¿ya? Se encuentran nuevas fuentes de energía como el petróleo y la electricidad, ¿ya? Nuevos sectores de la producción, sobre todo, ¿cierto? En el espacio químico, en la guerra, ¿cierto? Ya lo vamos a ver con algunos videos, ¿cierto? En el espacio cirúrgico, ¿cierto? La misma utilización, ¿cierto? De ciertas armas. En la electricidad, perdón, y en lo alimentario, ¿ya? Y una creciente globalización de la economía. O sea, hay redes de contacto universales que van a provocar que la economía cada vez se globalice más. Estados Unidos y Japón, ¿ya? Sumados, ¿cierto? A potencias que ya existían, que ya se venían desarrollando, y que encontraron un nivel bastante, bastante amplio, ¿cierto? En la Primera Guerra Mundial, como fue Gran Bretaña, Francia, y por sobre todo, ¿cierto? A Alemania, ¿ya? Eso, en términos generales, en términos económicos. Recuerden que esto está en la guía número 4, la guía que usted lo vaya leyendo, ¿bien? Cuando nosotros, entonces, recapitulando, hablamos sobre la causa, o causa, ¿cierto? Todo esto económico. Tiene que pensar en las nuevas fuentes de energía, en nuevos sectores de producción, y en una economía globalizada, ¿ya? Todo esto va a ser una causal, directa o indirectamente, para que la Primera Guerra Mundial, psicodísticas, comience, ¿ya? Continuamos. Recuerden que esto yo se los puedo mandar a su correo, no se preocupen. Aquí. De la misma manera, además, de lo que una de las causas específicas, y una de las más importantes, en torno al desarrollo de la Primera Guerra Mundial como tal, va a ser la disputa política que va a existir entre las distintas potencias a participar. ¿Bien? Ya esto, nosotros le vamos a llamar imperialismo y colonialismo. ¿Ya? Frente a esto, entonces, chicos y chicas, quiero que presten atención, porque les voy a compartir un video y necesito... ¿Bien? ¿Qué comprenderemos por imperialismo hacia el siglo XX? Esa es la pregunta, chicos y chicas, ¿bien? Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver el video. Bien. Vamos a hablar del imperialismo del siglo XIX. Después de la Revolución Industrial, el mundo europeo comenzó a vivir una gran demanda de materias primas para los productos que quería exportar. Las colonias y los nuevos países fueron los lugares de donde se extrajo la materia prima para ser usada en los productos industriales. Los imperios europeos y naciones como Estados Unidos comenzaron a expandirse, conquistando nuevos territorios en América, África, Asia y Oceanía. La conquista podía ser militar o económica. Potencias como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Bélgica imponían su cultura y civilización a los países que conquistaban. La dominación cultural de las potencias llevó incluso a que algunas quisieran independizarse. El imperialismo creó vastos dominios en todos los continentes. Países como Inglaterra, Estados Unidos y Francia crearon grandes riquezas. Las colonias dependían de la cultura europea y de su industria. El imperialismo creó un sistema de competencia entre las potencias que llevó a acumular armas y ejércitos para proteger sus dominios. La rivalidad entre las potencias fue algo creciente y algunas colonias vivieron sin independencia. Eso también provocó un enorme daño ambiental. Saludos ayer al profesor José Hernández que nos compartió el video. Chicos, chicas, vamos entonces. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? ¿Puede contestarlo? No hay problema. ¿Qué comprendemos por el imperialismo hacia el siglo XX? Excelente. Estimada, ¿qué podría contestar a usted si yo le pregunto eso a usted en clase, directamente? ¿Qué podríamos comprender nosotros por el imperialismo en el siglo XX? A partir del video. El imperialismo moderno suele referirse a la actitud, a algunos referencias, referismo, no se preocupe, vamos de nuevo si quiere. El imperialismo moderno suele referirse a la actitud de algunas potencias principales europeas. Perfecto, muy bien, es una buena respuesta, bien, excelente, Bariña, me tomó ciertos consejos muy bien. Jezabel acá tiene una respuesta, dice, es el conjunto de prácticas que aplica la extensión de autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. ¡Guau, Jezabel, qué buena respuesta! Muy bien, excelente, súper, súper bien, excelente. ¿Qué más podría aportar quizás a lo que estuvieron las chicas en este momento compartiendo? A ver, ¿alguien más? ¿O los obligó? Vamos, uno más, al menos, o una más. Profesor. Don Hernán. Yo podría opinar de que en el video relata de que las grandes potencias impusieron como las religiones y todo eso en cambio. Perfecto. buenas. Como una herramienta de un pueblo por sobre otro. Excelente, es una buena respuesta, Hernán. Tenemos más acá en el chat, dice María José Nayra, lo podemos comprender como una doctrina, ya, cuidado con el concepto de doctrina, que impone el dominio económico, político, político, sobre otras naciones. Muy buena respuesta también, excelente. No solamente es geopolítico, no solamente es cultural, también es económico, entre otras cosas. Tiare Rodríguez dice, dominación de países con más... No se les hace conocido eso quizás hoy día. Entre los que tienen y no tienen. Solo para obtener más poder dominante. Perfecto. Buena respuesta, Tiare. Johanna dice, es como ejercer el orden, puede ser, sobre otros. Creo que eso dice. Muy bien. Helen dice, imposición y dominación en las colonias que compraban y producían y conquistaban y controlaban los países. y ciertos países ya que querían separarse... El imperialismo generalmente en forma de un imperio que se basa en una idea a comienzo del siglo XX y la segunda posguerra. Muy bien. Buena respuesta también. Excelente, chicos y chicas. Muy, muy buena respuesta. Tienen, tienen cierto, buen control audiovisual en torno a la información. Perfecto. Muy bien. La respuesta efectivamente son, entre otras cosas, lo que ustedes han compartido. Porque es importante el poder comprender y ya con esto también vamos a ir cerrando la clase un poquito, poder entender pero ahora enseguida lo vamos a ver. Siempre van de la manito, son como el hermanito grande y el hermanito pequeño. es importante porque dentro de las causas de la Primera Guerra Mundial una que provoca mayor cierto desarrollo en torno al potencial cierto conflicto que es la Primera Guerra Mundial va a ser necesariamente el imperialismo. ¿Ya? El video antes que todo nos contextualiza. ¿Bien? Lo primero que nos dice es que efectivamente Europa y tal como lo veníamos conversando con la causa cierto Europa estaba viviendo una segunda revolución estaba viviendo cierto un segundo aire económico y efectivamente los países que ya cierto estaban conformados como potencia estaban cierto tomando riendas de su propio cierto territorio pero también se estaban universalizando ¿Ya? Ha existido según algunos historiadores cierto dos espacios cierto bastante amplios en donde Europa se ha abierto al mundo el primero cierto es con la expansión del mundo europeo cierto Cristóbal Colón o sea ¿Ya? Después de toda América hasta comillas ¿Bien? Y este ¿Ya? ¿Qué tiene que ver cierto con el imperialismo? Ahora cuando el video nos habla chicos y chicas sobre este espacio sobre la demanda cierto de una mejor economía una economía cierto más amplia y una economía universal recuerden de la primera clase que tuvimos cuando yo les mostré el globo terráqueo por eso les hablé de universalismo ¿Ya? Efectivamente genera cierto riquezas para las personas o para los países que están en la expandir mi economía a un espacio universal por supuesto entonces que voy a tener muchos más compradores voy a tener un crecimiento económico más amplio voy a tener quizás una calidad de vida cierto mucho más plena que otros países que no tienen ese espacio sin embargo cuando yo llego a esta escala cierto de crecimiento pero dependo comillas cierto de quienes lo están comprando también tengo una demanda de materias primas cuando hablo de demanda sobre lo que a mí me solicita ¿Bien? ¿Bien? que tengo un árbol de plátanos ¿Bien? pero si llega un momento en donde yo sigo creciendo creciendo y qué sé yo vendo 10.000 plátanos con el árbol que tengo no me va a alcanzar ¿Bien? lo mismo sucedía con los países europeos entonces ¿qué pasa? ¿Bien? los países europeos comienzan cierto a ser reos cierto o esclavos de su propio crecimiento ¿Bien? lamentablemente cierto la manufactura cierto la mano de obra el territorio en sí mismo cierto económico y cuando no da abasto cierto un país aparece chicos y chicas lo que nosotros vamos a entender como imperialismo ¿Bien? que entre otras cosas va a ser entendida como la expansión ¿Ya? expansión desmedida ¿Bien? de los países hacia el resto del mundo pero no todos los países sino los países que son economías mundiales en ese momento o que son potencias mundiales fíjense chicos y chicas y una pregunta general nombrenmelas ¿cuáles son? ¿cuáles son? Alemania Inglaterra Francia Perfecto Alemania ¿Cierto? Gran Bretaña ya vamos a ver la diferencia y Alemania no perdón Alemania perdón Gran Bretaña y Francia perdón ahí sí efectivamente ¿Ya? y efectivamente son estas tres ¿Cierto? entre otras que ya nos vamos a ir viendo potencias que entran también en el conflicto de la primera guerra mundial imperialismo europeo y sean también los que van entre otras cosas a comenzar con la primera guerra mundial ¿Qué vamos a entender por imperialismo? ¿Qué vamos a entender por este posicionamiento por esta doctrina como decían por ahí? ¿Cierto? tal como lo dice el powerpoint dice actitud o forma de actuación política basada entre otras cosas pero por sobre todo en dominar otras tierras y comunidades usando el poder militar o económico ¿Bien? Ojo en el capitalismo estoy hablando de imperium ¿Ya? que tiene que ver ¿Cierto? desde la base latina de imperio de expansión ¿Ya? la base ¿Cierto? de la economía de cualquier imperio a lo largo de la historia va a ser la expansión si una ciudad se cierra si un país se cierra si practica por ejemplo la autarquía ¿Ya? tarde o temprano va a necesitar algún vecino que le pueda ayudar ¿Cierto? a levantarse o a desarrollar su economía y efectivamente el imperialismo busca entre otras cosas esto ¿Bien? Los países lo que estoy diciendo es que los países europeos salieron de su vecindario salieron de Europa se fueron ¿Cierto? a otras calles a otros lugares ¿Cierto? a otros países y extrajeron lo que necesitaban lo que trajeron a través del poder militar o a través ¿Cierto? de la dependencia económica ¿Bien? Y es ahí donde nosotros vamos a ver por sobre todo en el continente africano ¿Bien? Ahora ojo ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende lo que es el imperialismo? Chicos ¿Chicas? ¿Necesito respuestas? ¿Sí? Sí Perfecto Muy bien Ahora ojo el imperialismo ¿Cierto? como doctrina de expansión en edad política económica cultural religiosa no solamente ¿Cierto? las personas materias primas ¿Cierto? y irse ¿Ya? No efectivamente ¿Cierto? las personas son personas y ese es el problema son seres humanos ¿Ya? Entonces necesitaban socializar ¿Bien? la cultura la religión la forma de pensar la raza el mestizaje entre otras cosas también ¿Cierto? fueron desarrolladas en espacios fuera de la metrópoli fuera ¿Cierto? de los países bases ¿Bien? El imperialismo trae consigo o no funcionaría si es que no va acompañado de su hermano pequeño ¿Bien? su hermano perfume ¿Ya? Cuando nosotros hablamos sobre el colonialismo y tal como lo plantea ¿Cierto? ahí la cita de el PowerPoint dice que es un sistema político y económico por el cual un estado extranjero domina y explota una colonia ¿Ya? nombre en algún país que haya sido colonia de otro país usted cualquiera gracias ¿Alguien? ¿Dominación y la explotación de otro país? Excelente no hay por dónde perderse efectivamente chicos y chicas sin ir más lejos nuestro país fue una colonia ¿Ya? bajo otro periodo bajo otro proceso bajo otro contexto histórico pero funciona bajo el mismo concepto cuando nosotros hablamos ¿Cierto? sobre el colonialismo estamos hablando sobre sobre una potencia mundial que se expande que llega a nuevos territorios pero además de llegar y extraer lo que necesita imperialismo ¿Bien? semilla deja ¿Cierto? un representante deja ¿Cierto? alguna institución que sea poderosa frente ¿Cierto? a la situación que ellos están viviendo ¿Bien? deja ¿Cierto? su sustrato cultural deja su modelo económico deja ¿Cierto? su pensar religioso deja su misma sociedad pero en otro lugar ¿Bien? es como que yo fuera ¿Cierto? a conquistar un lugar pero si yo me voy alguien más lo puede conquistar que es lo que pasó en Europa ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo que hago? Voy yo y voy varios de mis amigos cuando yo llevo a un lugar nuevo yo me quedo aquí mis amigos se van y ellos colonizando sea efectivamente de nosotros mismos ¿Bien? Entonces ¿Qué es lo situarse en un territorio específico para ¿Qué? Para dominarlo para explotarlo para aprovechar las riquezas no solamente naturales sino también humanas ¿Bien? Y efectivamente chicos y chicas ¿Ya? A partir de esto por eso hablamos sobre una causa bastante importante comienza entre otras cosas la primera guerra mundial porque imagínese usted en un barrio tan chiquitito como es Europa 3, 4, 5, 6 países ¿Ya? Por no decir todos los europeos quieren exactamente lo mismo ¿Bien? Entonces lo que hacen es competir entre ellos para ver quién se queda con qué país y para ver quién cierto tiene mayor riqueza para poder crecer y sobreponerse frente al otro Yo Alemania voy a ir a conquistar este país Yo Gran Bretaña voy a conquistar este país Yo Francia voy a conquistar este país No puedo no conquistar porque si no mi enemigo cierto o mi vecino que en definitiva estamos teniendo disputas va a ganar ese territorio y me va a superar Entonces el imperialismo es bastante violento es una competencia es una carrera para ver quién conquista más y quién conquista más por supuesto el superior al otro ¿Bien? Dice ahí durante el siglo XIX Gran Bretaña y Francia se habían repartido gran parte del mundo sin embargo a comienzos del siglo XX Alemania superó el poderío económico en estas naciones Alemania poseía una estructura económica muy fuerte sin embargo sus posiciones territoriales y soberanas eran mínimas o sea no tenía tanta presencia internacional Alemania ¿Bien? Frente a esto y a partir de las expansiones o sea la carrera colonialista ¿Qué país se queda con qué país? Y efectivamente chicos y chicas con esto ya vamos a ir terminando tenemos un ejemplo claro en torno a qué país se queda con qué país Si ustedes se dan cuenta acá abajito ¿Ya? Hay chicos y chicas una simbología ¿Bien? En donde muestra las posiciones a nivel universal de distintos países Por ejemplo las rosadas tienen cierta referencia o hacen referencia a colonias ¿Ya? Acá está Gran Bretaña ¿Dónde más está rosado chicos y chicas? Aquí 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 Canadá Canadá Muy bien Egipto Francia Francia Vayan a Francia Francia está aquí ¿Dónde más está verde? África occidental francesa Bien A ver Alemania Allí está Alemania ¿Cierto? Busquen también los espacios naranjos Camerún ¿Cierto? África del sur Nueva Caledonia San San Gavilla Perfecto Ah, perdón Ahí sigue Entonces Si se dan cuenta y con esto ya vamos a ir cerrando Fíjense Europa está acá ¿Bien? Pero a través de los distintos colores que van a identificar ¿Cierto? Los países europeos ¿Podemos darnos Marcar su territorio? Marcar su territorio ¿Lo colonizaron? ¿Lo colonizaron? ¿Lo colonizaron? ¿Ya? Y efectivamente el continente que más afectado se vio ¿Cuál fue? ¿Quién se la juega? ¿Cuál habrá sido? América ¿Canadá? En este caso no 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 Le doy Le doy una pista Entre más colores tiene Las colonias británicas fueron las que más conquistaron Sí Sí, muy bien ¿Pero cuál fue el continente más conquistado por el imperialismo del siglo XX? Empieza con A y termina con África Excelente Muy bien Muy, muy bien Bien chicos Entonces Cuando nosotros hablamos sobre el imperialismo estamos hablando precisamente o puntualmente de esto ¿Bien? Como los países europeos a partir de su creciente economía pero también por las disposiciones de nuevos territorios de crecimiento económico de superposición Pero sobre todo de esta campaña de competencia con el vecino con el que tengo al lado porque si no puede ¿Cierto? El superarme y eso significa un peligro para mí se reparte en el mundo completo ¿Bien? Frente a esto entonces chicos y chicas ya vamos a irse a la clase y me gustaría saber entonces si yo les pregunto cuando hablo sobre una causa económica ¿De qué hablo? ¿Qué es? Díganme ustedes cuando hablábamos sobre crecimiento económico cuando hablábamos sobre nuevas industrias cuando hablábamos sobre nuevas energías ¿Ya? Recuerden los chicos y chicas ¿Ya? Cuando hablábamos sobre una causa generar más recursos muy bien cuando hablábamos sobre una causa económica estamos hablando por sobre todo de la segunda revolución europea ¿Ya? En términos ciertos tecnológicos y económicos ¿Ya? Y ahora yo y cuando hablamos sobre causas políticas territoriales o cuando hablamos sobre la geopolítica ¿Qué se llama eso? ¿Qué causa sería? Lo vimos recién ¿Cómo se llama? Son dos Colonización ¿Y el imperialismo? Y el imperialismo Muy, muy, muy bien Chicos, chicas ¿Qué aprendieron hoy? ¿Quién me podría responder eso? ¿Qué aprendió hoy día? El imperialismo Perfecto Muchas gracias Don Hernán ¿Cómo lo aprendieron chicos y chicas? A través de la conversación que tuvimos a través del video a través del mapa a través del powerpoint ¿Cómo lo aprendieron? Con todo profe todos juntos hizo su complemento Gracias Perfecto Gracias a ti Jezabel Y por último ¿Cuál es la utilidad de este contenido chicos y chicas? ¿Para qué les sirve? Para hacer las guías Pensando en eso un poquito Para tener más cultura de general Ya, perfecto Es una buena respuesta Muy bien Excelente Bien Chicos y chicas ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Alguna respuesta? Para entender de los errores del pasado Ah, excelente Jorge Muy bien Estudiar la historia para no cometer los mismos errores No, nos va muy bien con eso Cometemos los errores una y otra vez Pero bueno Dice acá Para comprender la actualidad Para saber más cultura Saber de nuestro país Excelente Chicos y chicas Por mi parte Recuerden que hoy día tienen hasta las 12 de la noche para enviar el trabajo de la semana pasada Bien Y cualquier duda o consulta está la profesora Karen Estudio Están también ¿Cierto? Los mecanismos o las vías ¿Cierto? Institucionales como es Whatsapp El correo La página web Bien Sin más entonces Les mando un gran abrazo Que estén muy bien Y nos vemos La próxima clase Que la próxima clase es de inserción laboral No es historia Ojo Inserción laboral Para que se preparen Cuídense mucho Que estén bien Gracias